Dos minutos y las doce van a dar Manejando por el viejo boulevard En la radio ha comenzado a sonar La canción con que te pude enamorar Porque será que siempre al entregarme acabo por llorar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Los semáforos no me pueden parar Es muy tarde y duerme toda la ciudad Necesito algún teléfono y hablar Encontrar un buen amigo en quien confiar Porque será que siempre al entregarme acabo por llorar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar